Viernes de sabor especial, viernes festivo, esto es lo que estábamos anunciando Un anticipo de lujo de lo que va a ser mañana este Oktoberfest Ahí en el Club Alemán, desde las 5 de la tarde Así que preparate, anda con todo, con todas esas ganas De degustar la cerveza, de saber que es lo que produce la gente Cuáles son los sabores, porque eso es muy importante Y bueno, nosotros aquí en el set ya estamos con el invitado especial Que nos va a explicar de todo, Álvaro Díaz Él es presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales del Paraguay Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, Javier, gracias por recibirnos Y estamos acá para hablar de lo que va a ser el evento mañana Estamos para hablar, pero tenemos que recordar, Dendru Claro que sí, porque vamos a regalar dos pares de entradas Atención, dos pares de entradas al 0971-444-200 Dejar nombre, apellido, los tres últimos números del documento Se pueden llevar, repito, dos pares de entradas Y October con H ¿Por qué con H? En realidad es Hop-Torfest Porque Hop es un juego de palabras, ¿verdad? Entre Octoberfest y Hop, que en inglés significa lúpulo Que es un ingrediente muy utilizado en la fabricación de la cerveza artesanal ¿El que le da ese saborcito amargo? Amargo, también el aroma Acá están los dibujos de los lúpulos Ah, mira vos, qué lindo, qué lindo Le da sabor, ¿y qué más? Aroma 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 Qué gusto Hablando de cerveza artesanal La gente quiere saber, y este es el momento preciso ¿Hay muchos paraguayos que fabrican cerveza artesanal en sus casas? Y estamos, hay una cantidad considerable hoy en día, estamos creciendo Si bien la asociación de cerveceros artesanales y caseros solo cuenta con 100 socios Hoy en día hay mucha gente que no es miembro de la asociación Pero que sí cocina cerveza en su casa Yo estaría diciendo que entre 80 personas, más o menos, son cerveceros caseros Se dice cocina, no fabrica Cocina, cocina, en realidad se cocina Se prepara un mosto dulce, que eso después la levadura consume, genera el alcohol Y si vamos a explicar, vamos a traer mucho Qué lindo, Álvaro, rapidito, antes de ir a otro sector donde sí vamos a saborear y oler lo que es la cerveza Comentanos, mañana, entonces, a partir de las 15, ¿qué es lo que va a suceder en la fiesta? Mañana, a partir de las 17 horas, en el Club Alemán Empezamos nuestro festival, es como un festival gastronómico En este caso, de cervezas artesanales, donde el público va a poder degustar varios estilos De cerveza artesanal de productores caseros, que son los que hacen en sus casas Para no vender, para consumo con sus amigos Y de productores artesanales, ya sea Jerken, Sacramento, The Hop, Sajonia Si no le nombro a todos se enojan, pero son los que sí ya venden sus productos en bares o encontrar en supermercados Y van a estar los dos, caseros y artesanales, vamos a poder probar de todo Y vamos a probar ya, ¿por qué ir tanta vuelta? Porque Gabriela Sosa ya está ahí con esas delicias Llegó la parte más divertida de todo esto, porque yo ya estoy acá con Ernesto Stanley Que nos va a mostrar y por supuesto que vamos a probar estas cervezas artesanales De las que estábamos hablando, ¿qué tal Ernesto? Super, super bien ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué tenemos acá? Contanos un poquitito para que la gente se vaya haciendo una idea Acá hay un montón de cervezas, todas son diferentes, ¿verdad? Sí, estas son las mismas, pero todas son diferentes Vamos a arrancar explicando que acá hay dos diferencias Acá vemos dos envases más grandes y después botellitas Y vamos a empezar con esto que es, digamos, una novedad hoy en Paraguay Pero en otros países ya se está replicando este envase, se llama Growler ¿Para qué sirve este envase? Para que vos te vayas con, esto es, cada uno es dueño de este envase Es reutilizable, o sea, vos agarrás, termina de tomar, enjuagar la cerveza Y te vas a la cervecería y elegís qué cerveza vos querés tomar de la cervecería Y en las cervecerías mismas te sirven, ¿verdad? Este Growler en particular es de Hop, que ellos son ahora los primeros O sea, los pioneros en realidad, los que están implementando este sistema hoy Los públicos serían Hasta hoy, ¿verdad? Pero es increíble porque ellos cada sábado, por ejemplo, tienen una cerveza suya de la casa Y hacen todo un evento de degustación con comida Y vos te vas a tomar la cerveza y después podés llevar esto y tomar a tu casa Me encanta Solamente que con este tema del envase la cerveza más o menos te dura dos días O sea que vos en dos días más o menos tenés que liquidar la cerveza Y acá tenemos dos cervezas diferentes que son de estos Growlers las que están acá Una es una porter con un cacao orgánico que es de productores caseros Y esta cerveza, la que está al lado, es una cerveza con trigo turbia, se nota la diferencia Es una cerveza que hicimos todas las cervecerías artesanales Nos juntamos, hicimos una cerveza que hicimos un estilo Vice Beer Hicimos una receta de todos juntos De todos juntos La idea es siempre, las cervezas artesanales, unir todo lo que producimos cerveza Y que vendemos lo que somos artesanales, nos conocemos Y la idea era hacer una cerveza que todos lleguemos a un consenso con la receta Y ofrecer en el día del evento Esta cerveza tiene una particularidad que aparte de tener trigo Tiene Cedrón Paraguay para darle un toque también nacional a la cerveza ¿Y vamos a probar? Por supuesto Yo soy ansiosa, viste, ya quiero probar Y después podemos hacer una degustación de las botellas también Para explicar un poquitito la diferencia entre los estilos Se siente el Cedrón Y algo muy importante también que podemos hacer Como para que la gente sepa siempre A los que producimos cerveza nos preguntan ¿Cómo se sirve? ¿Cómo se toma una cerveza? ¿Cuál es el...? ¿Y qué tan bien, Ernesto? De repente uno no sabe, te cae pesado Comes con algo que es ya demasiado ¿Con qué, por ejemplo, se puede combinar? ¿Para una picadita? Ahí hay un espectro gigantesco de posibles combinaciones ¿Pero una particular suya que te gusta? Picante con amargor Muy bien Eso a mí me encanta Si no, algo que es muy grasoso Con una cerveza negra, mebulzona Bien pesada El 7% de alcohol de encima Vamos a fijar un poco rápido Esta cerveza que está acá en la botella Acá hay dos marcas, dos cervecerías Están Itzuga Están estas dos Una es una Whip Beer Que es un estilo belga Que tiene trigo Y tiene mucha cáscara de naranja Muy fácil de tomar Muy aromática Y otra vez tiene mucho sabor Estas dos son el mismo estilo Producido por dos cervecerías diferentes Los dos son una Pale Ale Y cada una de las cervecerías otra vez le da su toque Porque dentro del estilo uno puede variar muchísimo Puede tener cerveza, digamos, bastante diferente al gusto Explícame rápidamente qué es Pale Ale Pale Ale El nombre Pale viene de pálido Porque antes las cervezas eran más oscuras Después cambió el procedimiento de maltear el grano, ¿verdad? Entonces las cervezas comenzaron a ser más claras Entonces Pale viene de pálido Más rubita Más rubita Pero ahora vamos a ver si es que servimos la cerveza Que es medio casi rojiza la cerveza Pero para la época eran pálidas comparado con lo que estaba de moda, ¿verdad? Y después estas de acá Es un estilo, digamos Uno de los estilos más nuevos de cervezas que hay Que se llama New England Que se llama New England porque apareció en esa ciudad de Estados Unidos, ¿verdad? Y tiene la particularidad que tiene muchísimo, muchísimo lúpulos Entonces si nosotros abrimos la cerveza y olemos Parece un jugo de frutas Pero no es amargo Como ya has picado Álvaro hace rato El lúpulo se puede usar como para amargar la cerveza o para darle aroma Y esta tiene un amargo medio bajito Pero es súper aromático Me encanta Entonces vamos a hacer la prueba con esta cerveza Yo siempre le recomiendo a la gente Que cuando va a degustar una cerveza Lo haga siempre con el vaso Ok Porque De la botella no es lo mismo Lo que pasa es que la experiencia es Puedes maximizar el sabor en un vaso y no en la botella ¿Y por qué pasa eso? Cuando uno sirve la cerveza Ahí se ve el colorcito que decías Se dan cuenta que no es el color habitual a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy a tomar Bien amaritita Y lo que se hace siempre es Se agarra y se huele la cerveza antes de tomar ¿Por qué se huele? Porque uno tiene muchos más receptores de sabor y aroma en la nariz que en la boca Entonces si vos querés sentir realmente todo lo que tiene una cerveza Siempre es aconsejable oler Intentar escribir que está oliendo Más o menos como es el tema del vino Es que es el mismo procedimiento Es el mismo procedimiento Y el procedimiento es algo científico O sea, tiene su por qué No es que uno hace lo que hace porque sí No más, ¿entendés? Pero bueno Ya venimos nosotros Ya, ya, ya Porque solo a ustedes y no solo a todos Adelante El que toma y no combina A ver Proba A ver Aroma cítrico Qué rico aroma cítrico ¿Qué tal? Explosión de sabores No te vayas a emocionar tanto No te vayas a emocionar tanto Qué bueno está, ¿eh? Qué rico está Sí, impresionante Me encanta Como piquísimo Ahí Muy bien ¿Te gustó ahora? Aprobado 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 Lo increíble del mundo artesanal Es que el espectro de sabores que agarra Es tan grande Sí Que si se van Tienen la oportunidad de irse al evento Le va a sorprender la cantidad de sabores Que pueden encontrar Y va a seguir siendo cerveza Porque acá estamos acostumbrados A llamarle cerveza Solamente a un estilo en particular Y ese estilo es Imagínense un árbol Es una hoja de un árbol gigante O sea, hay tanto estilo para degustar Y lo mejor de todo Es que cada vez existen más estilos Y se están haciendo más estilos en el mundo Y lo mejor de todo Es que la gente va a poder disfrutar de todo esto Vivir toda esta experiencia en el evento Que es justamente el October Fest Así que Tienen todavía tiempo de mandar Sus nombres Número de cédula también Y adquirir las entradas Que nosotros estamos regalando Dos pares Para disfrutar Miren todo lo que se van a poder tomar Ahí está Fantástico Impresionante Los sabores Es riquísimo Esto les aguarda mañana Van a tener la posibilidad De degustar todos estos sabores Y también apreciar Lo que son capaces de producir Nuestros compatriotas Porque es excepcional Yo creo que no tenemos nada que envidiar A nadie de la gente Que produce cerveza en el mundo Así que chicos Felicitaciones por estar hoy Por anticiparnos Esta fiesta fabulosa Realmente valió la pena Dijimos que era un viernes de fiesta Y así es Trajeron la fiesta Trajeron la fiesta Es el principio De esta fiesta Que no invitada compañera Bueno Soltad el vaso Soltad compañera Ya está listo O sea poderoso El vaso nos gasta encima Bueno bueno Tienen que continuar el programa Porque enseguida Tenemos ya la parte musical también El grupo Nogal Va a estar con nosotros aquí Anticipando lo que va a ser El lanzamiento de su disco Justamente Con 14 temas nuevos Realmente impresionante Impactante Así que agradeciéndole A todos estos chicos Que nos trajeron Esta fiesta fenomenal Increíble Nos vamos a un cortecito Gracias Álvaro Gracias también Ernesto Le esperamos en el evento Éxitos para mañana Muchísimas gracias Ese a vos probó la obra ¿Verdad? Sí Yo voy a tomar el que ven Rucas Y tomo todo Lo que queda